¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, siempre tenemos el enorme gusto de contar con una gran figura de donde uno aprende. El maestro Pablo Uriar. ¿Cómo está? Yo aprendo de usted, estimado profesor. Qué gusto estar en el programa. Y a mí siempre será un gusto conversar con usted, maestro. Y bueno, hay una fecha que usted recordó. 9 de mayo. El 9 de mayo le llaman el triunfo de Europa. Yo lo recuerdo como el gran triunfo de los, vamos a llamarlo los rusos, porque la palabra soviético a mí me da como resquemor. Pero el triunfo del Ejército Rojo. Maestro, hace años, por ahí del 35, 36, algo así, yo no soy historiador. Von Ribbentrop y Molotov se sentaron en una gran mesa donde hay una foto espléndida donde está Stalin paradito atrás viendo. O sea, ni siquiera se puso de protagónico Stalin. Firmaron el pacto de no agresión. Dicen por ahí los biógrafos de Stalin que cuando los alemanes salen, Stalin habla con su grupo del Estado Mayor y les dice, Alemania nos acaba de declarar la guerra. Después de esa firma del Tratado de Paz. Los traidores se reconocen entre ellos, como vuelan en las tinieblas, como los murciélagos, maestro, pues se reconocen fácilmente. ¿Qué empezaron a intentar hacer? Mover ciudades, armarse y prepararse para lo que iba a ser un, no solamente una guerra. Sabían que venía el esfuerzo de un animal enloquecido nazi por destruirlos, no por ganarles. Fecha grande, ¿no? El 9 de mayo, maestro. Fecha grande y lo que firman además Molotov y Von Ribbentrop, canciller de Stalin y el canciller de Hitler, es repartirse Polonia. Firman también, además de lo que usted dice, firman repartirse Polonia. Es decir, fueron aliados, fueron aliados rusos y nazis con esa deducción de Stalin, que era un buen catador de los similares a él. El catador de venenos, maestro. Exacto. Y el 9 de mayo, el 9 de mayo es festivo en Rusia y en todos los países de la ex Unión Soviética y también en otros de Europa, porque es el día en que Alemania firma su rendición incondicional ante Rusia, ante la Unión Soviética. Y porque la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Europa la ganan los rusos y la guerra en el Pacífico la ganan los Estados Unidos. Pero qué vergüenza, imagínese, para Vladimir Putin llegar al día de la victoria, donde desfilaron los tanques, los lanzamisiles, las fuerzas armadas, todo eso, llegar como un derrotado. Llega el 9 de mayo a una cita con la historia, como el grande que iba a anexarse, iba a traer la anexión de Ucrania a la gran Rusia. Y resulta que no ha podido tomar nada después del 23, 24, se cumplen tres meses de la invasión rusa. Y es una... Putin es una vergüenza militar y política para Rusia. Un país que, entre sus grandes virtudes, es un país guerrero, bueno, defensor, atacante, lo que sea, los rusos son buenos. En Rusia se dio la gran modernidad, o sea, ya luego hablaremos, pero si usted lee una novela muy interesante que se llama Un caballero en Moscú, es un libro donde la Unión Soviética condena a un conde que escribió poesía revolucionaria, lo condena a vivir en un hotel en Moscú. Y él como va viendo todo el cambio de la Unión Soviética. Pero yo le quiero decir una cosa. Hitler, que era un tipo que no escuchaba, un tipo encerrado, un tipo solo, idéntico que Putin, tienen el mismo perfil. Por eso cuando dicen neonazis se está hablando de él, el nazi es él, sí, está en su proceso. Tuvo muchos errores cuando se decidió ir sobre las ciudadelas bolcheviques, así le llamaba a Stalingrado y a Leningrado. Dunkerque fue una falla, el no trabajar sobre su flota fue una falla, el invadir en tres lugares fue una falla. Hay como siete u ocho fallas verdaderamente marcadas por los que saben de los errores que cometió Hitler. Y sobreestimó, decía vamos a acabar con estos. Putin sobreestimó, vamos a acabar con esto, dijo tres días. O sea, no se pueden hacer ese tipo de observaciones a no ser que sea propaganda. Y que está atorado en un lugar donde a veces me apena mucho sentir que como ya no es nota, no lo sigue la televisión de una manera en que debería seguir a este infame que ha cometido todo tipo de errores, maestro. Putin es igualmente cruel que Stalin, solamente que es un torpe militar y estratégicamente cometió un grave error en Ucrania, él lo sabe. El peligro es que un megalómano como Vladimir Putin no va a admitir jamás que se equivocó y que va a perder en Ucrania o que puede perder en Ucrania porque las armas atómicas lo han cambiado todo, profesor. Antes un país le podía ganar a otro, ahora a una gran potencia no se le puede derrotar, no lo puede derrotar otra gran potencia. Porque la destrucción está asegurada. Exacto. Entonces, hace una semana los rusos, el ejército ruso huyendo de Kharkiv. Kharkiv es la segunda ciudad ucraniana, está a 40 kilómetros de la frontera con Rusia y la iban a tomar con facilidad porque la mayor parte de la población de Kharkiv es rusohablante. Entonces, iba a ser el símbolo de que podían entrar sin violencia a una ciudad y comprobar que Ucrania era un mito, que Ucrania era parte de Rusia. Hace una semana, dos meses y tanto después de iniciar la guerra, los rusos huyen de Kharkiv. Tuvieron que volar cuatro puentes para que no los alcanzaran los ucranianos. Esos que los iban a recibir con flores, los iban a alcanzar. Es decir, se repite en parte el patrón de Stalingrado. Lo que usted señalaba al principio. Un ruso defendiendo su tierra no es lo mismo que un ruso atacando un país extraño sin ningún motivo y donde seguramente tienen amigos, conocidos, parientes. Eso es la diferencia. Costumbres en común, genes en común. Y los ucranianos están defendiendo su casa. Y Putin es una vergüenza. Stalin sí era un genio militar. Stalin era... Un cruel despiadado. Aparte, eran otras épocas, maestro. Otras épocas en consideraciones de lo que significa el valor o el podrío de un líder. Yo quisiera decirle, cuando las ciudades, las ciudadelas bolcheviques, como le llamaba Hitler, ¿por qué hablaba tanto? Porque estaba rodeado de gente que no le decía que no. Nadie le dijo, oiga, tenga cuidado que no vamos a pelear contra la unión de curtidores o contra un equipo de tercera división. Vamos contra los soviéticos. ¿Qué hace Shukov y toda esta bola de personas? Mandan a todo el ejército. Era una cantidad enorme. Y de civiles. Y una gran cantidad de ucranianos luchando con la Unión Soviética, trabajando ahí, defendiendo su lugar, maestro. Y eso no lo puedes dejar de tomar en cuenta. Cuando invades, sabes que vas a invadir a alguien que tiene que defender su suelo. Y Europa cuida sus suelos porque fue la cuna de los imperios que luego se convirtió en países. Pero esta idea de la tierra es fundamental. Sí. Ahora, mire qué curioso. Rusia ha sido el punto de inflexión de dos grandes guerras. Estalingrado fue el punto de inflexión. En el 43 fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, en la batalla de Estalingrado, pierde el eje, es decir, Hitler, Alemania, Rumania, Italia, Hungría. El eje pierden 600 mil, 800 mil hombres. 800 mil. El ejército alemán quedó destruido y Friedrich Paul se rinde porque no le quedó a nadie con quien pelear contra los rusos en Estalingrado. Y después también fue el punto de inflexión de la grandeza napoleónica. De Napoleón, maestro. Napoleón sale huyendo de Moscú, derrotado, no pudo tomar. Se quedó con el 20% de toda su gran, de la gran armé. Es decir, Rusia es un punto de inflexión donde se doblan todos los grandes ambiciosos de poder. Y ahora, y ahora tenemos a un Putin que ha embarcado toda esa tradición rusa por una quimera absurda de restaurar un gran imperio y no puede tomar una ciudad vecina en Ucrania. Y no sabemos cómo está la sociedad rusa, no sabemos qué opina todo su Estado Mayor, cómo podría de alguna manera románticamente morir Putin traicionado, engañado, no obedecido, cómo podría morir políticamente provocando su aislamiento. Pero sobre todo hay algo que es muy peculiar. Europa se unió económicamente y políticamente cuando tenía que batallar contra los nazis. Está pasando exactamente lo mismo en este proceso europeo. Unificación política, unificación económica, luchando contra eso porque, maestro, el que quiera invadir en estos tiempos sabe que va a tener problemas de combustible, que va a tener problemas de gasto económico. Lo que hemos visto con Putin es un ejército rojo holgazán, no bien entrenado, sin mística, con un líder que no tiene el más mínimo amor por su tierra. Y el tema grave, profesor, siguiendo el hilo de su argumentación, es que ha provocado un grave cambio en el mundo. La invasión rusa nos lleva al regreso al armamentismo. Se acabó este mundo idílico que creímos después de la Segunda Guerra, pero sobre todo después de la caída de la cortina de hierro, de que ya no era necesario armarse. No, Alemania ya compra tanques, los suecos están solicitando su ingreso a la OTAN, Finlandia piensa lo mismo, el mundo no puede estar desarmado mientras existan este tipo de populismos autoritarios, dictatoriales, como es Vladimir Putin. El problema es para la humanidad. Adiós al sueño de Tlatelolco de García Robles, de un mundo desnuclear. Bueno, maestro, el tratado de Tlatelolco que García Robles amparó. Sí, pues no, resulta que no, que mientras Putin, Rusia, tenga esa cantidad de armamentos, quienes no creen en las libertades explícitamente y quieren aniquilar a quienes piensan por sí mismos, el mundo no puede desarmarse. Europa, te lo señaló, cometió un gran error, depender del petróleo ruso, cuando en Rusia está Putin. No puedes, no puedes. Esa, por cierto, fue una de las razones por las cuales Hitler cometió el error de invadir Rusia, iba al Cáucaso a hacerse de los plantos petroleros. Exacto. Pero creo que esa es mi conclusión, profesor. Una tristeza. Adiós al pacifismo, adiós al desastre. A la confianza. Se acabó. La política de la confianza se ha terminado para germinar en los encuentros ocasionales de la grilla de la desconfianza, si se puede llamar en esto. Maestro, el tiempo es gran enemigo y nos acabó con esta conversación. Muchísimas gracias por tocarlo de manera tan interesante. Y solamente recordemos una cosa, el 9 de mayo es una fecha de triunfo y el triunfo es la unión de un pueblo con un gran líder por un elemento que se consideraba positivo. Ahora ya no podemos llamar triunfo a pequeñas victorias de líderes elementales que piensan que pueden imponer puntos de vista. Hay cosas muy diferentes. Maestro, muchísimas gracias y nos veremos el próximo sábado aquí en Punto de Fuga. ¡Gracias!